Buenas tardes, para no dejarlo sin video hoy, porque realmente hoy he tenido un día bien bici, no le he podido dedicar tiempo al jardín ni nada, ha sido un día de... recuerden que yo tengo que hacer pruebas y tengo que hacer cursos y todo, y hoy ha sido un día de eso. Bueno, la cuestión es que me senté aquí ahora un momento, para relajar un poco, me tomé un cafecito y dije, voy a hacerle un adelanto de cómo va quedando todo. Pero, miren esto por ahí para allá, miren eso, ¿qué creen? Ja, 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 esto parece... Señores, yo vivo en el medio de la ciudad, ¿ok? En la ciudad de Miami, en un lugar bien céntrico, es uno de los lugares más céntricos de Miami, y es increíble que mi patio parece campo, ¿ok? Es un campo, me encanta, lo he preparado tipo campo. Bueno, ya pueden observar que corrí el cuadro para aquí, para esta parte de acá, ¿vieron? Entonces, espérense de apagar el teléfono, que yo estaba hablando con una mamá de una niña y no colgué. Ay, mi madre, bueno, ya. Entonces, miren cómo ha quedado eso. ¿Qué les cuento? Eso que puse allí yo, esta parte blanca que se ve a pie, ese es el parle que pintó Tito ayer, y lo monté ahí tipo puerta. Corrí el cuadro más para acá, Allí puse la flor amarilla, no la tetra de luga que yo tenía ahí, el triális no. El triális lo pasé para aquí, miren. Puse la que estaba ahí, la puse allí. Y miren cómo, mírenlo desde aquí. Parece la entrada de una finca, de un campo, qué sé yo. ¡Ay, cómo me gusta esto! Bueno, ya verán poco a poco, porque estoy haciendo muchas cositas. E incluso les voy a enseñar el tronco, lo lindo que quedó, el tronco que les enseñé ayer. Entonces, bueno, bye, bye, bye. Cuídense, que de los buenos quedamos bien poquitos. De verdad que parece un campito esto. ¿Qué les cuento? Bye, bye.